¡Suscríbete! 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 ¡Se cayó! ¡Abaja! No se mueran ya Chiquitita da ¡Lleveando niños! ¡Lleveando! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! Levanta la noca ¡K doctor! ¡Suscríbete! ¡Llevelo! ¡Llevevamos! ¿Suscríbete! Derecha, izquierda. Derecha, 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 derecha. Derecha, derecha, derecha. espérale, 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 que no te abrace ahí, ahí, tú lo peces, va, va bien, bien, ahí correcto, correcto está ahí, ahí eso bien, bien y moviéndote ahí, eso está ahí, ahí y moviéndote, moviéndote no, no, te vas a volar tírate, tírate tírate amigo, tírate, tírate mi campeón Tírale, que no le abrace. Ahí es, ahí es. Bien. Ya. No. ¿Tú ven eso de su izquierda? Sí. No le abrace, no le abrace. Papá, sopente. No le abrace. Ahí está. Tírale, tírale. Tírale, tírale. Apalá. Pasito laterales, solo así. Ya ven. Pasito. Pasito laterales. No, otra vez. No bien. A un lado, a otro. Dos golpes, sí, Tierra. No más, sí, dos golpes. No está nada. A los lados, a los lados, a los lados. Derecha el cuerpo. No, otra vez. Ahora dale la vuelta. No, otra vez. ¿Esto es su vieja? ¿Envergarlos en ayunas? ¡Sorprende! 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 ¡Una ancho también! ¡Él está limolado! ¡Bien volado! ¡Poboca! ¡Poboca! que viene a su izquierda y lo agarra con derecha me lo voy a hacer fallar a lo fallar otra vez para atrás otra vez ah perro y 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